El herido de punta de ausencia, el llagado de las telas del corazón, dulcísima dulcinea del toboso, te envía la salud, el que no tiene, si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es mi propio, si tus dedenes no son en mi enfincamiento, mal que el que yo sea, has habido sufrido, mal podré sostenerme, en esta cuita, y además de ser fuerte, es una muy duradera, que no te cuesta, 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 no te cuesta.